Una situación particular tenemos que elegir ganar el clásico como que hemos Все questo pero tenemos que elegir ganarlo el clásico en un minuto 90 o ganarlo con un resultado apultado 3-0, 4-1 que vos como hincha como ídolo y como técnico de Lanús. ¿Qué es lo que te gustaría, sinceramente? Ganá, ganá. Como hincha de este club y como técnico, uno lo que quiere es ganar. En estos momentos ganá. Creo que todos pensamos más o menos parecidos. Más o menos lo que queremos. Más o menos lo que queremos.